Me siento respaldado por el club desde el primer día que estoy aquí y creo que en este sentido no tengo problema. Por otra parte, creo que también en este hecho que me pidan mano dura tengo mucha, mucha experiencia, porque todos los años, desde que empecé, cuando salen algunos problemas, es porque no tengo mano dura. Entonces esta mano floca, como dice todo el mundo, me ha permitido de ganar tres Champions.